Hola, en esta ocasión te traigo un vídeo que seguro que te va a gustar. Se trata del vídeo del parto de una yegua. Como verás, la yegua presenta distocia, que es problemas en el parto, y va a necesitar asistencia veterinaria. Te dejo ya con el vídeo para que lo veas y puedas aprender un poquito más sobre este tema. En el siguiente vídeo vamos a comprobar una distocia. Vamos a estar explicando detalladamente los signos que nos está dando la yegua ante una distocia. Una distocia, como ya sabes, es un problema en el parto, el cual no es muy habitual en las yeguas, normalmente paren ellas solas, pero cuando hay algún problema, el problema se agrava y hay que actuar inmediatamente, porque puede estar en peligro tanto la vida del potro como la vida de la yegua. En este vídeo podemos observar una yegua primeriza, es la primera vez que va a parir, estamos observando unas fuertes contracciones abdominales, está inquieta, se está tumbando, se está levantando. Estamos entre la fase primera y la fase segunda, el potro está, ha sacado sus dos extremidades anteriores, que es muy importante determinar si son las extremidades anteriores o posteriores, para su posterior expulsión. Vemos que la yegua, al ser primeriza, está muy nerviosa, se está tumbando, se está levantando, y como tal distocia, en un parto normal podría estar ya tranquilamente el potro fuera, pero al ser una distocia, hará falta de un veterinario para facilitar su expulsión. Para proceder a la manipulación del potro, lo primero de todo tenemos que realizar una buena sujeción de la yegua, con la ayuda de un mozo de cuadras, nos tenemos que poner unos guantes a modo de desinfección, tanto para el potro como de la yegua, y comprobar que realmente esas extremidades son las anteriores, que es lo que está haciendo ahora mismo el veterinario. La distocia que tenemos aquí delante implica que la cabeza del potro no está en el canal pélvico correcto, y por lo tanto está en la zona más ventral de la cavidad abdominal, por lo tanto este potro jamás podría haber salido, y hubiera necesitado la ayuda siempre del veterinario. Aquí el veterinario está esterilizando los sollares, está rota ya la placenta, ha salido el líquido amniótico, y está intentando exteriorizar los sollares para facilitar la respiración del potro. Es muy importante comprobar que el potro pueda respirar, porque ya de esta manera el potro se podría llegar a asfixiar o incluso a ahogar en su propio líquido amniótico. Aquí vemos como tanto el veterinario como el mozo de cuadras están traccionando el potro. Es muy importante la manera de traccionar el potro, a diferencia de los rumiantes. En los potros hay que coger las extremidades desde la articulación del menudillo para evitar su luxación o incluso su rotura al tener las extremidades en crecimiento y extremidades tan débiles. Hay que comprobar también que el potro, mediante una ecografía un mes antes, el potro, la cavidad pélvica de la yegua pueda albergar la salida de ese potro. Si no, vamos a producir una rotura de la pelvis de la yegua y tener que realizar una cesárea de urgencia en la yegua. Vemos que ya tenemos la cabeza del potro esterilizada y que a nivel de los encuentros y de la cruz se nos ha quedado enganchado en la cavidad pélvica de la yegua. Ella ya está un poquito más tranquila. Todas las yeguas cuando estamos manipulando el potro suelen estar tranquilas, lo que pasa que hay una variación tremenda con cada una de las yeguas porque en este caso en concreto es una potra y está muy nerviosa. Una vez que hemos pasado la articulación de los encuentros, la salida del potro es mucho más fácil. Hay que tener mucho cuidado en el momento de la expulsión del potro cuando vayan a salir las extremidades posteriores. En ese momento el potro puede dar una coz que puede incluso producir un desgarro rectovaginal en la yegua. Entonces esta salida debería ser muy cuidadosa para que no produzca ningún tipo de traumatismo en el aparato reproductor de la yegua. Nos tenemos que asegurar mucho de que la placenta haya quedado libre en el potro. El cordón umbilical aún está unido a la yegua. Ahí le están pasando los últimos nutrientes. El potro está exhausto en este caso. Siempre que ocurra una distocia el potro va a salir totalmente agotado como la yegua y hay que realizar una ligera reanimación para comprobar el correcto estado del potro. Lo primero de todo vamos a comprobar que tanto en los sollares como en la boca no haya ningún cuerpo extraño que nos interfiera en la respiración. Si os fijáis, aún está unido el cordón umbilical que ahí se acaba de romper. Le está produciendo ahora un sangrado y que rápidamente el veterinario con una pinza parará esa hemorragia. Es muy importante el suelo en el que se produzca el parto debería estar totalmente limpio porque cualquier posible contaminación puede interferir en la vida futura del potro. Una vez clampamos el cordón umbilical para evitar el sangrado y la hipovolemia se realiza una correcta desinfección con cualquier tipo de desinfectantes podría ser clorexidina, cloranfenicol o incluso betadine para evitar una infección. Pasados unos minutos lo más importante es dejar tanto a la madre como al potro solos. Con esto conseguimos el reconocimiento materno fetal. Es una yegua primeriza es la primera vez que ocurre que ocurre esto en su vida y no sabe muy bien cómo reaccionar. Si manipuláramos demasiado al potro le podríamos producir a la yegua una reacción de rechazo por lo tanto sería totalmente inviable la vida del potro porque no le dejaría tetar. Por lo tanto este momento hay que dejarlos totalmente solos y realizar un correcto reconocimiento materno fetal. El potro tras el parto puede tardar más o menos unos 35 o 50 minutos en levantarse. No va a tardar más porque en libertad este potro podría ser depredado entonces por naturaleza este potro se va a levantar en menos de una hora. Hay unos que pueden tardar más o menos pero lo normal es que alrededor de una hora ese potro se levante. Si te fijas esa yegua aún tiene la placenta colgando. Recordad que debería ser expulsada en menos de 6 horas para evitar una endometritis. En este caso al haber presenciado una distocia la yegua está totalmente exhausta está agotada está deshidratada y hemos tenido que acercar a su potro de esta manera ella lo va a oler lo va a chupar y lo va a reconocer como suyo. Este es el momento más importante de todo el posparto que va a marcar una relación para los próximos 6 meses. Podemos comprobar que la yegua ahora está bastante más tranquila y que incluso se puede asustar en algún movimiento repentino de ese potro. Ella lo va a secar lo va a chupar y cuando en el momento que el potro se levante ella se levantará y lo primero que tiene que hacer el potro es tetar y tomar ese calostro que es tan importante como ya sabes. La yegua está realizando signos de dolor porque pasado el parto propiamente dicho ese útero sigue realizando unas contracciones que siguen generando dolor en la yegua. Y por lo tanto aquí hemos comprobado una distocia normalmente esto no suele ocurrir lo normal es que nos encontremos ya el potro seco tetando y correteando por la cuadra. En este caso al haber hecho una distocia el potro necesitará unos cuidados posparto muchísimo más exhaustos y bueno espero que os haya sido de gran ayuda este vídeo un saludo.